¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Como siempre se los digo, es un placer para mí poderlos tener aquí, para que aprendan obviamente sus canciones favoritas. Quería comentarles que estoy demasiado contento porque llegamos a los 500 suscriptores y la verdad que estoy sumamente agradecido por todo el apoyo que he recibido de parte de ustedes. Les recuerdo también que tengo mis redes sociales donde pueden seguirme. Recuerden que ahí voy tirando ideas, cositas ahí nuevas, haciendo covers de diferentes géneros. Es muy interesante todo lo que se puede lograr con ese instrumento. También estuve celebrando mi cumpleaños, número 33. Muchas gracias a todos por los saludos. Y este, bueno, para hoy tenemos una canción súper icónica que me pidieron varias veces. Por dicha, tengo... ahorita el video anda como por las 9000 canciones. Que se los voy a dejar aquí por si no lo han visto. Que es el de Fiesta Pagana al Mago de Dos. Mucha gente me escribió y querían que también hiciera el cover de esta canción. También déjenme en los comentarios si les gustaría que deje más canciones del Mago de Dos. Que deje más tutoriales de este grupo. Porque la verdad que tienen un sonido espectacular y todo se puede hacer con la flauta. Entonces, sin más por el momento, vamos a empezar con la canción de hoy que es La Rosa de los Vientos. Entonces, esta canción en la introducción empezaría de la siguiente manera. Esto se repite dos veces y después sigue. Y después se vuelve a repetir el... Ok, esta primera parte, ya cuando empieza la letra, digamos, es muy, muy parecida. Solo cambia una partecita muy pequeña. Otro dato importante es que esta canción no tiene alteraciones. Entonces, este, dice, utilizan las notas más fáciles de la flauta. Entonces, vamos a empezar esta canción en la letra. Sería... Y después se repite y cambia muy poquito. Después de esto, viene otra voz. No sé, me parece que es otro cantante. Que suena la voz como un poquito más ronca. Pero lo que sigue sería lo que él hace, que es muy, muy parecido. Que sería así. Y después lo repite, pero cambia muy poquito. En realidad, es casi que la misma melodía, pero cambia muy poquito, muy poquito. Ok, y ya aquí empezaríamos con el coro, que es muy sencillo también. Sería de la siguiente manera. Aquí se están usando notas un poquito más agudas de los normales. Que sería el sol y el la agudo. Es igual que el grave. Todo lo que es la diferencia está en la fuerza, de la potencia, del viento. Y en que separemos en el dedito de atrás y lo pongamos a la mitad. Por ejemplo, voy a hacerlo grave y después agudo. Agudo. Realmente son las mismas posiciones, pero hay que soplar más fuerte y soltar la mitad del dedo de atrás. Después de esto, sigue como una segunda parte del coro. Que es como la parte donde baja, que sería así. Después de que se hace el coro, viene como un puentecito que es como una melodía muy sencilla realmente. Que sería de la siguiente manera. Pues repite. Básicamente es eso. No está tan complicado. Y después de ahí vuelve a empezar la letra. Y para finalizar, en esta versión, la flauta es una flauta traversa, la que se toca así. Hace lo mismo que el coro, pero varía un poquito y tiene un final un poquito más despacito. Entonces voy a tocarla lo más parecido que pueda para que la escuchen. En esta parte, la flauta baja un poquito más de notas, pero es porque la flauta traversa tiene más notas más graves. Nosotros llegamos hasta Do. La flauta traversa tiene notas más graves. Entonces yo lo que hago es volver a subir para que podamos hacer las notas más parecidas al final. Porque definitivamente con la flauta dulce no se puede. Entonces, una vez que se toca toda esa parte que acabamos de ver, sería al final que sería así. Entonces, para que suene completo, sería... Bien, al final. Se repite. Y el último. Y después ahí sigue el piano y básicamente eso sería al final. Pero vieron que no fue tan complicada, ¿verdad? Es una canción básicamente sencilla. Ahora lo que voy a hacer es que voy a darles unos tips para que suenen un poquito más como... O más dulce. Y que ustedes puedan aplicarlos para que suenen súper mejor y suenen más profesional todavía. Entonces, por ejemplo, en el coro uno puede sonarlo así. Eso va como un poquito más cuadradito. Pero si le quisiéramos agregar algunas cositas para que suene un poquito más profesional, este puede ser un tip. Por ejemplo, cuando vamos de la... Cuando hacemos el... La, si, do... Yo meto un re, pero vean cómo lo hago. Ve, yo hago... La, si, y antes de caer a do, hago un re. Para que suene un poquito diferente. Y cuando hago el mi, hacemos el de mi sol. Entonces, escuchen la frase como suena. ¿Ves? Le da como un matiz diferente. Voy a hacerlo un poquito más largo para que lo escuchen. Ese es un recurso que se puede utilizar. También, no sé si les notaron que cuando yo hago el... Voy a caer a la, yo arrastro el sol y hago sol a la. Entonces, esos también son matices que se podrían utilizar. En esta parte también, en el final del coro, se pueden hacer ciertas cositas. Cuando hacemos el... Ahí lo toqué cuadradito. Ahora, con un poquito de matices, este... Podría sonar así. Ahí ya utilicé el primero que acabamos de ver. Yo pasé de la... Antes de hacer el do, hice el re. Ok. Y aquí volví a utilizarlo de re así. Pero es muy chiquitico. Muy chiquitico para que no se pierda como la línea y la esencia de la canción. Cuando vamos para abajo. Ahí utilicé el re azul. No sé si se ve por ahí. Vamos a ver si se puede ver. Y cuando vamos a re y do. Cuando voy de re a do. Puedo levantar a fa sostenido. O puedo levantar a sol para hacer do. Ustedes ahí lo pueden utilizar sutilmente para que no capare toda la canción. Entonces muchachos, espero que todo este tutorial les haya ayudado para tocar esta hermosa canción, esta hermosa melodía. Recuerden que tengo mis redes sociales para que me sigan por allá. Les agradezco de todo corazón por todo el apoyo que he recibido. De verdad, muy contento con los 500 suscriptores ya. Y nos vemos en el próximo tutorial. Déjenme en los comentarios que otra canción les gustaría del Mago de Dos. O si les gustaría de otro género. Entonces sin más por el momento les agradezco. Muchísimas gracias y ¡prueba! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!